Instituto de Ingenieros Civiles Ingeniero Lawrence N. Selhammer Rodríguez El ingeniero Larry Selhammer Rodríguez es graduado de Ingeniería Civil de la Universidad de New Haven, Connecticut en 1976 y continuó sus estudios en el recinto universitario de Mayagüez obteniendo un segundo bachillerato en Ciencias con Concentración en Premédica en 1979 Como parte de su exitosa carrera profesional, laboró en el municipio de Ponce como director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, así como del Programa Federal de Vivienda También dedicó gran parte de su vida desde el sector privado al desarrollo de viviendas, principalmente de interés social y costo moderado en el área sur de la isla Actualmente, el ingeniero Selhammer es vicepresidente del Senado de Puerto Rico Además, es el presidente de la Comisión de Asuntos Internos y de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público-Privadas y la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado Es un gran defensor de las profesiones de Ingeniería y Agrimensura ¡Felicidades, Ingeniero! Lawrence Lari N. Selhammer Rodríguez ¡Felicidades, Ingeniero! Lawrence Lari N. Selhammer Rodríguez